Fue durante el gobierno del presidente Juan Antonio Ríos en 1942 en el que se instauró el Día del Trabajador Radial, pero fue a través de un decreto supremo de Patricio Elwin del año 1991 que el hito quedó definitivamente consolidado como una fecha en la que se reconoce la importancia de este medio de comunicación para celebrar así a los miles de trabajadores y trabajadoras radiales que durante los 365 días del año transmiten de forma continua, incluso para Navidad, Año Nuevo y Fiestas Patrias. Antiguamente se celebra el día, no se trabajaba el Día del Trabajador Radial y hoy en día se trabaja porque ya los tiempos han cambiado, la tecnología ha cambiado, hoy en día somos una radio con tecnología avanzada en que todo se basa en redes sociales en que hoy en día la tecnología te hace hacer más rápido todo, incluso musicalmente a través de muchas plataformas que se van implementando día a día. Oye chiquillos, Maruberi te espera con los mejores bonos para que puedas comprarte tu autito. Oye, y encima puedes renovar ahí con tu automóvil. Cada radio tiene su impronta y eso lo sabe bien, CNS Medios, empresa con mayor presencia y alcanza en la región de Antofagasta, fundada en 1995 con la recordada Radio Canal 95, con el tiempo se sumaron FM Plus y FM Quiero con una propuesta programática y tecnológica acorde a los gustos y necesidades de las personas. ...por el Día del Trabajador Radial, para toda la gente que trabaja en radio, para los técnicos, periodistas, para el área administrativa, porque hay un gran equipo detrás de nosotros. Entré hace cuatro años a Radio Canal 95 y la verdad que ha sido todo un camino, ha sido muy lindo, ¿verdad? Dirigirme a la gente y tener esa conexión con la gente y sobre todo motivarlos a que tengan una mañana entretenida. Y eso es lo que uno quiere transmitir como comunicador. Buena energía, sobre todo en momentos muy complicados, en la contingencia, en los momentos difíciles que tiene la sociedad chilena y el mundo en general, somos una fuente de inspiración para poder transmitir buena onda, como digo yo. Oye, le gustó ese mashup de metálico... Pero no ha sido fácil, sobre todo en declarar este día como feriado irrenunciable, pese a que en 2011 existió una iniciativa que no tuvo alcance legislativo y quedó archivada en 2018 en la Comisión de Cultura, las Artes y las Comunicaciones de la Cámara de Diputados, pese a que durante varios años los trabajadores radiales solían interrumpir sus transmisiones para descansar durante este día. Creo que en el año 2002 fue que la ARCHI ya decidió que transmitieran los que quisieran transmitir y nadie se perdió la oportunidad de transmitir porque él lo encontraba como competencia desleal. Pero cuando la radio no transmitía, era muy entretenido porque nos juntábamos todos los compañeros de trabajo, por lo menos acá en Nostrofagata se hacían paseo a la playa, ¿no es cierto? Era compartir, desconectarse un poco del tema y compartir las vivencias de lo que era la radio. Si bien el avance tecnológico se ha hecho notar, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones y las formas de hacer radio, la pandemia también generó una modificación cualitativa de este quehacer, presentando nuevos desafíos. La pandemia que le pegó fuerte a todo, que la radio pudiese seguir acompañándolo a todos, porque igual mucha gente sigue la radio, entonces teníamos que hacer algo para poder seguir al aire y gracias a Dios lo pudimos hacer con el tema de streaming y hacerlo desde casa. De esta forma las radios han ido fortaleciendo sus lazos con las personas, consolidándose como el medio más creíble, el cual ha sabido avanzar de la mano de la tecnología en orden a responder a la necesidad de entregar información, cultura y entretención a quien sea que esté al otro lado de un dispositivo para abrir sus oídos y escuchar. Así es, 10 de la mañana, 42, un minutito, seguimos activos en Radio Canal 95, por supuesto. Chiquillos, recuerden que te vas a activar nuestro Whatsappi.